El director de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Veracruzana, Rafael Gómez, señaló que el 90% de los alimentos que consumen los veracruzanos pasan por un procesamiento donde se les agregan conservadores y otros químicos que afectan de forma importante a la salud de la población. Hay que buscar también un equilibrio entre buena presentación, buen sabor, pero también que no dañe al consumidor. Entonces, en parte de la formación de los muchachos está el buscar las tecnologías que también protejan a la salud del consumidor. Ellos llevan una materia que se llama bioética, y esa bioética precisamente está relacionada con los valores que un fabricante de alimentos debe de tener. Entrevistado previo al inicio del primer Congreso de Ciencia y Tecnología de los Alimentos, destacó que el objetivo de las ponencias que se ofrecen a los alumnos es crear mayor capacitación en las industrias de alimentos y buscar que las nuevas generaciones apliquen en su trabajo la ética. El papá y la mamá se van a trabajar. Y entonces, ¿qué pasa? Que a las dos, tres de la tarde llegan todos muriéndose de apetito y pues lo primero que hace uno que es algo ya procesado, ¿no? Sacas ya nada más tu congelado, lo metes al microondas y órale, ¿no? Ahí está el alimento. Finalmente reconoció que a pesar del problema de los alimentos procesados, en Veracruz se está promoviendo mucho el consumo de productos orgánicos que no dañan el organismo humano, por lo que también se realizan proyectos de esta índole en la UB. Rosalía Hernández, El Portal Televisión.